¡Suscríbete al canal! A ver, chicas, porque luego nos dicen que no, que no, que no lo detectan, no creo. Pero bueno, si no lo detectan, aquí está su número de WhatsApp, y la verdad es que como ya les habíamos comentado, ellos son súper confiables. Y también como les habíamos dicho, hemos grabado infinidad de locales, y no nos habíamos dado la oportunidad de grabar a una amiga nuestra, bueno, nuestra, ¿no? No la habíamos grabado, no sé, porque qué malas personas. Aunque así es Silvia. Ajá, qué malas personas son. Y les digo, y ellos son súper, súper, súper confiables. Aquí sí, sin duda, ahora sí, sin duda alguna, hasta nosotros nos pueden decir, ¿saben qué? Este, está fallando. Está fallando. Venimos y le damos, no, sí, es que son muy confiables, y les digo, siempre, bueno, son confiables, nos gusta también, este, comentarlo, porque luego, este, pues luego nos preguntan qué tan confiables son, qué tan, eso, qué tan. Y ahora sí, este, aquí el chico nos va a comentar más o menos cómo es su técnica de venta, todo eso. Sí, buenas tardes Silvia, Ceci, un gusto tenerlas aquí con nosotros. Nos llamamos Suri Importaciones. Sí. Mi nombre es Eduardo, soy uno de los asesores de Suri. Como pueden ver, hacemos envíos nacionales, entregas personales, y entregas en autobús siempre y cuando sea del centro. Recuerden que solo somos en línea, solo somos una tienda en línea. Sí, chicas, porque luego nos preguntan, ¿y dónde está la tienda? O sea, pero les hemos dicho esto. Cuando es tienda en línea, no tienen tienda. Así pasaba, por ejemplo, con Papelería Coli. Ah, sí. Les decíamos, es que es en línea, en línea. ¿Dónde está su local? ¿Dónde? Ajá, o sea, no, no, no tenemos problema con eso. Ah, pues, pero. Sí. Sí, sí decir que si es en línea, no tienen un local físico. Ajá. Ajá, ok. Y este, ¿cómo se llama? Mire, aquí también lo padre que nos están manejando Correos de México. Ah, sí, yo también. Bueno, de hecho, cuando empecé con las compras con Silvia, este, ocupábamos mucho Correos de México. Nunca me faltó un paquete, nunca tuve algo. Tarda un poquito más. Ajá, tarda un poquito más, pero este, nunca pasó nada. Y lo que sí, pues, a veces, este, ya no te dejan llevar como cajas tan grandes. Tan grandes. Ajá, eso es lo único, pero de ahí en fuera, pues, yo no tuve problema. Y miren, estos son los costos, digamos, de México. ¿Son esos? Sí, manejamos de un costo de uno a cinco kilos en cien pesos. Ok, está muy bien. La verdad es que sí son precios accesibles. Y también les cotizamos por, este, paqueterías privadas. Ah, muy bien, que viene siendo, este, fedes, estafeta, se les cotiza y todo eso. Y, por ejemplo, tus métodos de compra es, aquí estaba leyendo, que dice que compra por apartado. También nos puedes apartar. Sí, tienen que hacer un depósito mínimo de quinientos pesos y se les da un límite de hasta siete días. En el lapso de esos siete días, pues, tienen para ir agregando las cosas que, pues, sean de su gusto. Al terminar esos siete días, se les manda temprano el total de su compra y tienen un lapso de seis horas aproximadas para hacer el depósito total. Ajá, de lo que restan de su compra. Sí, de lo que restan de su compra. Y ya, pues, nos confirman en qué quieren su envío, si por correos de México o paqueterías privadas. Y, pues, ya se les cotiza. Ah, ok. Y miren, entregas en autobús sí tienen un costo de cincuenta pesos y la verdad es que están retirados. Ajá. Pero para que ustedes más o menos, este, pues, ahora sí que lo chequen. También aquí dice, recuerda grabar tu paquete al abrirlo para cualquier aclaración mostrado desde que abres el paquete sellado hasta que se ve bastante. Ajá. Porque, pues, también somos seres humanos y también. Sí, no sé, claro. Pero de ahí en fuera, pues, les digo, son súper confiables y, pues, vamos a empezar. Porque ella siempre ha trabajado, pues, muchos, este, como que por mucho tiempo. Pero les digo, no habíamos grabado hasta que le dijimos, bueno, ¿por qué hemos grabado tanto si no ella? Sí, exacto. Pues, vamos a empezar con lo que tienes. Bueno, empezamos. ¿Cómo que nos enseñaste? Sí, pues, miren, manejamos productos desde cocina, maquillaje y ropa. Ahora sí que somos, pues, traemos productos de novedad y de temporada. Pues, también, si tienen como un, una sugerencia de algún producto, lo pueden mandar a los, los administradores y podemos checar si les podemos conseguir esa mercancía. Ah, también nos dijimos tus redes sociales. ¿Tienes tus redes sociales? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Suri Importaciones, en TikTok como Suri.importaciones y, pues, en WhatsApp, nuestro número es más cincuenta y dos cincuenta y seis cuarenta y siete ochenta y cuatro noventa sesenta y tres. Muy bien. De todos modos, se los voy a poner en la descripción del video, chicas, para que los vayan a seguir porque andan también ya muy activos por allá. Sí, pues, podemos encontrar mini contenedores que ya saben que para los lunch de los niños. Sí. Que les agregan su mermelada o salsas aderezos. Ajá. Ajá, en un precio de treinta y cinco pesos. Aquí, ¿cuál es tu mayoreo? Veo que dice pieza y dice mayoreo. Sí. También, manejamos mayoreo a partir de tres piezas. ¿Iguales o diferentes? Iguales. Este, y les íbamos a mencionar que si vienen de parte de Silvia, se les va a manejar mayoreo desde una pieza. Ah, muy bien. Entonces, para que lo tengan en... Ay, entonces, díganos, porque luego ni nos mencionan, chicas, ¿eh? Sí, son bien mayores. Pues, miren, entonces nos quedarían treinta y cinco si nos mencionan. En treinta y cinco pesos. Ajá. Y trae doce, la verdad. Y trae doce. Es que, miren, les voy a presumir que traigo ese calculador. Una calculadora gigante. Entonces serían treinta y cinco entre doce. Nos sale a dos noventa y uno. Dos noventa y uno. Imagínate, tenía tres. Ni tres pesitos. Está muy bien. Excelente. Sí, la verdad. A ver, déjate. Ahora sí, déjalo, toco. Miren, están macizos. Ahora sí que no están aguados. No es que hay unos que están aguados. Que haces así y dices, no. Yo no sé por qué, pero en los comentarios luego también te dicen, ay, Silvia. Sí, pero no hago malas. Así que digan, ay, anda de morbosillas, ¿no? También manejamos la cantinflora de Osito Teddy. Es para un contenido de quinientos mililitros. Es que está largo, chicas. Igual la cámara. Miren, miren. Y ahí queda mi mano. Hace como unos veintidós centímetros, ¿no? Ajá. Contiene su correa, es ajustable. Y sus stickers para decorarlo a su gusto. Ajá. Sí, para esta temporada de calor. Diría Silvia, tomen agüita. Sí. Toma agüita, bebé. Es que sí, luego le llamo a mi niño y le digo, tomen agua. Y está así, yo guía, agua. ¿Y está en treinta pesitos? Sí, les quedan un precio de treinta pesitos. Sí, sí, dicen que vienen de nuestro canal, de nuestro canal. Sí. También manejamos los ganchos para tenis o zapatos. Están geniales. Sí. Les hacemos la demostración. Haz de cuenta que voy a lavar mis chándolas. Sí. No, y es que está bien porque luego se queda como, este, bueno, así plano, pero luego no. Ajá, mira. Se cambia, me siento caída, ¿no? Este, sí, es para que escurran. Los tenemos en un precio de catorce pesos. Ay, está súper barato. Sí. Está muy bien. Y, pues, solo nos queda en tono verde. Ajá. Porque, pues, sí, se nos fue muy rápido el rosa. Pero, bueno, no lo voy a sacar a pasear, entonces. Ay, sí. Y es un verde así como mentira. Ajá, sí. Les digo que siempre el verde, no sé por qué no se nota mucho en la cámara. En la cámara. También manejamos lo que es el portagafete. Ay, están geniales. De personaje. Ya se le dije, Cacita, me voy a llevar unos. Sí. Para que, este. Para que me recuerde. Porque ya, por favor, vean el video de Silvia, de la papelería. Ya está, yo quería hacer mi lista, pero me acordé que no tengo niños en la escuela. Sí. Sí, lo tenemos en un precio de veinte pesos la pieza. Ah, y, pues, les podemos hacer videollamada para que escojan los modelos que gustan. Están súper bien. Ajá. Quince de pesos ya, y a veinte de mayoreo. Sí, veinte mayoreo. Ok. También manejamos lo que es la pinza de bambú. Ay, están súper bien. Son veinte piezas en un costo de seis pesos. Y viene saliendo como en tres centavos. Ay, ve. Eh, pues, ya saben, ya casi no se ocupa para, eh, la ropa, sino para las. Fotografías. Las fotografías. Cosas así, ¿no? Sí, de los jóvenes. Pero está bien padre, sí, eh, o sea, el bambú se ve ahora sí que bien lisito. Sí, está muy bien, ¿verdad? No como mismo. Sí, igual, como dice Jess, que ahora ya es para las fotitos. Sí, se ve padre, ¿no? Pones así como un lacito y pones la fotito y se ve muy bonito. Sí, también manejamos lo que es el infusor de acero inoxidable en un precio de quince pesos. Ah, esos están geniales y es el grandecito. Ajá, ya sea para té o para los caldos, para que no se les junte el ajo, el romero. Porque luego uno le muerde al ajo pensando que es una papa. No, ve, no la había visto así, pero ahora que lo dices es cierto, metes ahí el ajito, pero ya va echando todo. Y ya lo sacas, ¿no? Ya para que cuando ya esté tu caldito. Ay, están geniales también. Y este igual es infusor. Pero es de silicón. Ay, mire. Y de fresita. Pero ese sí es exclusivamente para infusión, ¿no? Para tecito. Sí. No, no, para, no, para el caldito. Ay, mire, y aparte queda así. Ay, se ve genial. Ah, se ve bonito. Me encamó bien, no sé cómo. Ay, está bien suavecito. Está bien suavecito. Y este tiene un precio de... 12 pesos. 12 pesitos. Sí, sí. También manejamos lo que es cuchara. Ay, sí, están súper bien. Ya saben que las cucharas nunca... Pero no sé por qué se pierden. O sea, no. Ay, pero esta está maciza, ¿eh? No es así como que ya la agarré y ya se me guardó. La verdad es que sí es de calidad. Sí, de hecho se nota. Y contiene 12 piezas en un precio de 35 pesos ambas. O sea, ya sea supera o cafetera. Está muy bien, chicas. De hecho, sí, sí pesa. Hemos agarrado otras que igual se ven bien, para qué vamos a mentir. Pero desde que la agarras no... O sea, no tiene como que el peso de estas. Eso quiere decir que están pesaditas, están macizas. Está súper bien. A ver, 35... ¿Trae 12? Sí. Voy a ocupar desde la calculadora gigante. En 2.90 y un centavo es igual cada... Sí, está bien. Y a 3 pesos. Porque nunca hay... Nunca hay... No sé, mundiales. Sí, miren, también manejamos lo que es... Bueno, ahorita que te pone muy de moda... Sí. Organizar cosas en tu casa. Ay, yo no. Ajá. ¿No? No, yo tampoco. Tengo una bolsa de plástico ahí, ¿no es cierto? Y una casa de zapatos, literal. No, tengo nada más una... Uy, está genial. Es muy práctico, la verdad. Y está grande, ¿eh? Es muy práctico. Tienes sus cierres para... Para que se ponga más maciza también, ¿no? Ajá, para que se... Ahí ve. Ahí tus calcetincitos. Sí, mírame el calcetín. Como unos 35 centímetros, yo creo. Y trae... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... 16 espacios. Ajá. 16 espacios en un precio de 35 pesos. Y está bien bonito. Y ahí sí organizas bien tu ropa, pero pues uno no... Los calzoncitos y... Ajá, los calcetines. Sí, también tenemos este que es de 6 voltillos, pero pues viene más amplio. Bueno, miren, a ver, ayúdame. Bueno, porque viene a lo mejor más larguito, ¿no? Pero insisto, menciónenlo, chicas. Ah, mira, igual aquí puedes poner un calcetín, otro calcetín, otro calcetín. Ajá. ¿No? Exacto. Este queda en un precio de 30 pesos mayor. Muy bien. Sí, es más barato. También tenemos lo que es la bolsa de zapatos. Ay, está muy bien, ¿no? Esta, pues, se ocupa para viaje o como cubrepolvo. Exacto. Ajá. Sí, porque muchos ahorita ya... Bueno, yo no, ¿para qué? Pero muchos acostumbran ya a comprarse... Sí. ...los buenos zapatos y dices tú que estén ahí aventados, ¿no? Ah, pues, sí, no. Igual que las bolsas, ¿no? Que no luego las... Ya no lo han, sí. Sí, mira. Ay, está muy bien. Y pues, la verdad es que sí tiene bastante... Como dices, para los viajes sí está bien, yo las llevo ahí todas en la maleta ahí. La verdad es que sí tiene bastante espacio. Sí, mira. Ay, mira, qué bonito que ve. Y ya ves que llevas ahí si tus chanclitas o tus acualetas o no. Exacto. Ay, estoy impresionada. Ay, pero menciónenlo, chicas, porque si no, no les va a salir precio mayor. ¿Ya sabes, en cuánto? En un precio de veinticinco pesos. Veinticinco pesos. Veinticinco pesos para zapatos. Ok. Genial, está bien padre. También manejamos lo que es bolsa para el baño. Aquí, pues, como ven, pueden poner a los que les gusta escuchar música en el baño. Ah, sí, es cierto, miren. Y mide treinta por veintiocho. Veintiocho, sí, la verdad es que sí está grande. Y, pues, evita la humedad. Que, pues, sí, es una. Ajá, para los celulares, una voz sin algo, pues, ya no sé. El vaporcito ya nos daña nuestro. A mí me gusta meterme con música. ¿En serio? Sí. Ay, no. No, yo no. Sí, la tenemos en un precio de veinticinco pesos. ¿También? Ah, muy bien. Está muy bien. Pero recuerden, todo eso le pueden dar el uso que ustedes quieran. Ah, sí, también. También manejamos lo que es el soporte para televisión de catorce a cuarenta y dos pulgadas. Y la de cuarenta y dos pulgadas es una gran. Sí, es una gran. Sí, es este, es fija. Ajá. Entonces, sí, en un precio de cuarenta y cinco pesos. Está súper bien. También manejamos lo que es el vaso para niños. A ver, vean, es de cristal, este, pues, el cubierto de plástico y miren, aquí es su agarre. Y la verdad que está ideal para los niños porque, o sea, no lleva tanta agua, no pesa tanto y puede ahora sí que ir muy bien en la mochita. Y aparte trae caja. Y sí, es anticaída y, este, pues, evita la temperatura. Sí. Que si le ponen algo caliente ya. Tenemos en presentación de osito, porquito, conejito y dinosaurio. ¡Ay, qué bonito! También lo que manejamos es el termo de lata. Esos están geniales porque tienen una, ¿cómo les diré? Como, es que estas se ven como más brillosas, digamos. Sí, como tonos metálicos. Ajá, como más, es que hemos visto otras como más opacas. Ah, nada, sí. No, estas se ven brillositas, este. Ajá. Sí, miren, vean, tenemos de Michelob Ultra, modelo especial, Corona Extra, Victoria, Tecate, Pepsi. Sí, también manejamos Coca-Cola, Pacífico, sí, son varias. Ah, está muy bien. En un precio de 70 pesos. Está bien. Está muy bien. Pero en tu número aparecen, ¿tienen catálogo? Sí. O hay que pedirlo, o cómo. Sí, pues en nuestro perfil tenemos el catálogo disponible. Ajá, muy bien. O, pues si se les dificulta encontrarlo, pues mandan mensaje de que si les podemos enviar el catálogo y sin problema. Y, ah, aparte, ¿eh? O sea, no es porque sea nuestra amiguita, pero son bien amables, bien buena onda. Ajá. Sí, en serio. Sí, porque le decían, ay, porque son amigas, ya, este, no, sí, la verdad es que sí. Sí, también manejamos lo que es el termo tipo Yeti o el tipo Stanley, que también le llaman. Ah, yo amo mi termo. Sí, miren, tiene su orificio para el popote, pero la verdad es que sí está de buena calidad. No lo sé, nota. Es que, bueno, ya ven que siempre le estamos diciendo que hay veces que se ven productos, es como decíamos, la de la lata, que puede ser el mismo, pero sinceramente, cuando ya los ves en persona, sí se ven. Ah, sí, sí cambia, sí cambia la calidad. Y este se ve como de muy buena calidad. Sí. Lo tenemos en un precio de 65 pesos. Muy bien. Sí, tenemos en color rojo, azul, azul celeste, gris, también manejamos rosa, morado. Ah, también se me hace así como que buena idea mandarlos a grabar, ya ves que ahorita hay mucho de lo de grabación, ya, cuando ya quiera comprar, ya no va a haber nada. Es que ya está todo. Sí, de hecho. Sí, miren, también manejamos esta mini lámpara. Ay, mira, qué cosa tan tierna. No se acaba de llegar. Ay, mira. Mini lámpara para uñas, miren, les vamos a hacer la demostración. A ver. A ver, ven, vean. Este. Ay, qué precioso. Ay, es que a lo mejor la cámara no lo capta, pero sí prende, o sea, prende en tono, la lucecita azul. Está muy linda. Sí, tenemos en tono verde y rosado. Pues tú misma te pintas, ya es que están ya los barnices. Ajá, y ya te pones tonito. Oye, están bien tiernos. Están demasiado tiernos. Sí, lo tenemos en un precio de 40 pesos y pues es mercancía que, que sí es, este, no es muy común. Ajá. No, no, porque yo no la viven. De hecho, en Temu, ahí está como. Sí. Ajá. Sí, también manejamos lo que es el ventilador. Están padrísimos. Humificador, miren, tiene su tapita, ya saben, le ponen el agua y es de tres velocidades. Oh, sí está fuerte. Se ajusta a donde quieras que vaya. Sí, a donde va, se da el. Ay, sí está fuerte. Sí, tiene la luz. Ay, eso no se me hace bien padre, a mí como que lo que tenga cristal se ve muy bonito. Sí, lo que te gusta que es transparente. Y miren esto, ¿o qué? Ajá, miren. Con sensor táctil. Ajá, miren. Ay, qué padre. Sí. Tenemos en tonos blanco, azul, verde y naranja. Ahora. En un precio de 110. Oh, dale. Bien. También manejamos lo que es pluma. Ahí tenemos estas de Kiki y de Melody. Ah, esa es. Es pluma de gel. Y están bien bonitas. Se los juro que están, de hecho, ni siquiera las ha destapado y se ve como, como si estuvieran una silicona. Ajá. Dale. ¿Verdad? Sí, las tenemos en un precio de 35 pesos. ¿Las seis piezas? Las seis piezas. Está muy bien, chicas. Yo puedo regularlas de gel y así que traen este. Como personaje. Bueno, aunque no trae, este, esto, porque hay unas que no traen el clip, digamos. Este, las doy a 10 pesos. Sí. O sea, que si tú no manches. Sí. Las tenemos en un precio de 35 pesos. Ajá. Y también manejamos lo que es la pluma de Kuromi. Igual, un precio de 35 pesos, pero tiene 12 piezas. Y también está muy bien que tenga el clip. Luego les gusta que tengan el clip. Ah, ¿sí? Que, pues, traen a la mejor, no sé, una camisa y luego ya nada más la traen con nada o así. Y miren, son de Kuromi. Sí. Te vienes saliendo como en tres pesitos, ¿no? A ver, a ver. Tres pesos. Ando acá y no. Igual como 2.90, ¿no? De 50. 2.91, imagínate, tenía tres pesos. Y también les digo que esas están en 10 pesos, ¿sí? Incluso se las da más cara. Pero yo a ti. Igual manejamos, igual la misma pluma, pero de personajes de sangre. Ah, sí, porque está Pochaco, este, Pom Pom Purén. Y se los juro que todas están bien bonitas. Todas se ve así como muy, o sea, bueno, es como acrílico, pero se ve como muy cristal, no sé, se ve muy bonito. Y toda esta parte de acá se ve como con goma. Esto ya las hace como de más calidad, chicas. A una más sencilla. Y las tenemos igual en un precio de 35. Órale, está genial. Y 10 pesitos, te sale menos de 3 pesos. Y a 10. Está muy bien. Le sacas bien. Bueno, yo sí lo estoy sacando. Esa es lo único. Vean el video de Silvia de la papelería. No se andan así, chicas. Denle like. Denle like. Carguenme algo. Hago las listas de sus hijos de la entrada. Sí. También manejamos lo que es brocha, miren. Esa es una chulada. Ah, es de conejito. Es como el kawaii de conejito. Manejamos color verdamenta, brilas, yosha y rosa. En un precio de 15 pesos. Ah, me mientes. Está un precio. Está súper kawaii. También manejamos igual brocha. De esta calidad es este... La tenemos en un precio de 12 pesos. ¿12? Ajá, 12 pesos. Ah, me mientes. También está súper bien. Y la de rubor, ya ves, trae como el colorcito de la... Y ya viene muy completa porque trae para la cejita y... Ajá, el rubor para la sombra. Sí, y manejamos como pueden ver en rosa, rojo, morado. Y aparte el empaque que trae las hace ver bien preciosas. Ajá. 12 pesitos. 12 pesitos. Sí. Vamos a ver. Y la muy conocida... 12 en 1. Pero aparte la marca esta, la nueva Nova, algo así, sale muy buena. Sí, la tenemos en un precio de 55 pesos. Ay, estoy... Está muy bien. Yo ya vi eso, mira lo que sigue. Ay, no puede ser. Sí. Ay, eso está genial. Tenergamos el kit de viaje. Lo... Contiene siete contenedores, su embudo y su palita. Ay, el embudo se ve una cosa bien tierna. Su embudo y su palita para rellenar. Y, pues, tiene su bolsa ciclo. Yo compré, sin mentirles, o algo, o sea, una botellita de este tamaño. De este tamaño, pero no así, o sea, nada más traía su tapa. 10 pesos en el centro. Sí. No, y déjenme les digo que ahorita, por ejemplo, les digo, ahorita que lo estamos viendo en físico, la envoltura de este viene muy bonita. Ajá. Que como un, no sé. Pero ahora ya, ya, lo voy a comprar para las siguientes vacaciones que me pague Silvia, porque ya, ya, ya me fui. Pero están geniales, eso se ve. Están muy bien. Se ve de muy buena calidad, de hecho. Sí, y la tenemos en un precio de 40 pesos. Ay, ve. Y yo llevando una botella, ve ahí. Ya, porque ni siquiera con atomizados. No, pues, no. Ya, después de acá, bien lucidilla, ya sabes. Te sale como a 5 puntos cada, digamos. Botecito. Ay, ve. Y el mío todo feo, 10 pesos. Y luego, pues, ya, ya, literal, ya con la bolsita. Sí, ya la metes a la maleta. Vamos. Ya la metes a la maleta. Muy práctico. Y manejamos en tonos azul, morado, rosa, fuchsia y vino. A mí me gustó el vino. El vino. Estoy viendo el vino y me gustó mucho, mira. Ah, no olvides, es genial ese vino. Me gustó mucho, sí. Bueno, para mis próximas vacaciones, ya. Sí, ¿no? Que me dé Silvia. Sí, princesa. Que me pague Silvia. Quería que me pagara ir a Mazatlán a ver el eclipse, pero vean, me tiene trabajado. Sí, aquí estamos. También manejamos lo que es la sandalia. Ahora sí, pues, en las ve y las quiero. Tengo que llevarme un momento. Con sandalias. Manejamos de Kuromi. Pero miren esto. Melody. Está bien hechecita. Está bien hechecita la muñeca. Y me gusta porque esta es aparte de que no, nada más precisamente para, pues, este, hasta las puedes traer ahí. Las va a sacar hasta la tirar su basura. Mira esa. De Melody. De Melody. De Melody. Mi Melody. Me he volado en este muñeco. Y la que les gusta mucho. Hello Kitty. Hello Kitty. Me gusta más la de Melody. Me gusta más la de Melody. Kuromi. Kuromi. Ajá. Sí, la tenemos en un precio de ochenta y cinco pesos. Ajá. Y solo manejamos tallas de tres al cinco. ¿Tres al cinco? Sí. Está muy bien. También tenemos la sandalia, igual, de Kitty, pero con licencia de Sanrio. No, a leerlo se nota. Sí. Obviamente, pues, original, mire. Oh, ese es tan padre. Y se nota, chicas, porque, o sea, también hemos visto otras, que aquí se ve como si nada más le hubieran puesto un punto al condenado muñeco. Aquí no, o sea, viene bien sellado. Su bolsita de aire. Tenemos a plaste. Y miren la parte de aquí. Está como que te da masajito. También tenemos de Melody. Ay, son bien bonitas, mira. Mira. Igual. Ajá. Estas las tenemos en un precio de cien pesos. Uf, y aún así está genial el precio. Sí, está muy bien. Sí. Porque las das así. Ay, ¿y las das así con la bolsita, así de sandalia? Sí, es con, contiene su bolsita. Ajá, es tipo cíclico. Oh, ya he visto. Qué bonito. Ajá. También manejamos lo que es la toalla Búho de algodón. La tenemos en un precio de cincuenta y cinco pesos. Ah, me inventes. Y las medidas son de setenta por un metro cuarenta. Ay, sí, está, bandecita. Sí. Sí, y la chiquita, no tan chiquita, de treinta y cinco por setenta y cinco. Uy, está genial. De hecho, estas son las que luego andan vendiendo, este, pero de unas súper sencillas, ¿no? Sí. Como para cuando estás dando pechito. Ajá. Pero miren, este muñeco, está bien bordado, hasta como que a las orejas le saltan. Ay, no, está muy mal. Y está muy bonita. No está tan chiquita. No, yo siento que así en un lugar, o lo echas en una bolsita, ya le pones un muñeco y llamo. Ajá, exacto. Sí, la tenemos en color azul. Ajá. En durazno y morado. Ese morado también se ve muy lindo. Ajá. Y cincuenta y cinco. Ah, pero mencionemos, chicas. Ajá. Si no hay mención, no hay descuento. No hay descuento. Y para las amantes de Kitty y Melody, tenemos el portacepillo. Están bien bonitos. Sí, tienen su chupón. Ay, el chupón es... Que saben, se pega a la pared, en un precio de veintidós pesos. Están genial, porque, bueno, es que les digo con uno que está aquí, por ejemplo, el chupón, este, hay unos que se ven hasta bien pandeados, o como otro color. Ajá. Y este sería un trasparente. Y hasta grandecito. Ajá, está bonito. Y pues es de silicón, que ya saben que se ve en la carne. Ay, ya ves. Está muy bonito. Yo les tenía uno y le metí un cucharón y sí lo sostenía. Sí. ¿Cómo? Ah, ya. O sea, no era de esa persona. Era una vaquita y sostenía un cucharón. Ay, no puede ser, Silvia. También manejamos las ligas de látex. Ah, esa está muy bien, porque está muy gruesa. Tenemos la presentación en unicornio y en pollito. Hablando de pollito, ya se diría, Silvia, no tiene nada que ver, pero afuera de mi ventana, no, afuera, enfrente, unos pajaritos hicieron sonido en el poste. Y ahí está la familia feliz. Qué bonita. Nada más que no alcanzo a ver si ya tienen goos. Ya, era lo que quería decir. Sí, la tenemos en un precio, cada bolsita individual en 10 pesos o el paquete de 12 piezas en 65 pesos. Ah, pues, mejor me llevo el paquete. Y esa está muy bien, 5 con 41 centavos. Y este paquete, la liguita realmente te dura. Y aparte, o sea, la bolsita está bien, porque me acabó las ligas y puedo ocuparlas. Sí, la verdad está muy bien. Yo por lo regular estas sí las doy a veces. Creo que las tenía en 12, algo así. Mira, ve. Y tiene surtida en colores, o sea, viene en negra con blanco, transparente. Dependiendo del uso, ¿no? Como dicen. Sí, tiene un contenido de 500 liguitas. La bolsita. Sí, de gordura. O sea, yo nunca las he contado, pero... De acuerdo, hagan en cuenta que así un puñito... Sí, son muchas. Y dicen, ay, son 100. Entonces lo demás... Pero sí, sí, tienen la cantidad. Nunca las he contado y ya sé cuántos dan el puñito. Y ya sabes que son 100, la que no tiene que hacer. No, están muy bien. Pero esas por lo regular, por donde vivo, luego las dan en 25. Ah, ve. Porque son como más gruesas que las de 5. Ah, sí, esas también de las... También manejamos lo que es el brillito... ...del bañerita de Kiki. Pero miren nada más la bañerita. O sea, es una cosa, este, no sé. Y viene con sus detalles de la llave y... ¿Viste? Y de la espuma, ¿no? Ay, qué bonito. ¿En cuánto está esto? Sí, la serie la tenemos en 35 pesos. Ay, está bien. Ni a 10 pesitos te sale. ¿La serie cuántas trae? ¿Cuatro? 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 Ajá. La serie de cuatro en 35 pesos. Uy, qué bonito. También manejamos... Ay, ese también. ...de bañerita de Stitch. Uy, también es de bañera. Ajá. Pero esta tiene... Glitter. Es brillo con glitter. Ah, sí, se alcanza a ver. Sí. Ahí está ya. En un precio de 35 pesos la serie. Está muy bien. Ajá. Si quieren consultar precio de caja, lo pueden hacer en el catálogo. Ahí tenemos el... Precio de caja. Los precios. Ajá. Ah, muy bien. Ok. O preguntar, ¿no? Sí. La negociación tan... También manejamos lo que es la huellita de Mickey. Brillo mágico. Ajá. Este es brillo mágico. Ya saben, depende a... Cambian los tonos. Yo siempre digo que el negro. Depende del pH de la piel, la tono rosas o rojo. Y está larguito, ¿eh? Ya ves, rosas o rojos, no negro. Y tenemos la serie de seis. Ajá. Esta serie es de seis. En un precio igual de 35 pesos. Ah, mire. Por lo regular luego lo damos como a este que... Diez pesos. Todo eso está a diez pesos. Diez, quince a veces también, ¿no? Sí, a veces quince pesos. Sí. También manejamos lo que es el primer. Ah. Y este es de coco. Silvia no sabe para qué sirve el primer. No, no sé, pero... Es que se pone... Ajá, para que te dure más. Ah, aparte para que tu piel se haga uniforme. Sí, se tapen los poros. Los poros, o sea. Sí, la tenemos en un precio individual de seis pesos. Ah, no inventes. O 110 la caja con 24 pies. A ver, vamos a secundar. A ver. A cuatro con cincuenta. Ah, ve. Está muy bien. Porque esos están caros. Sí. Ese sí está caro. Si alguien vende maquillaje, o sea, yo les digo, yo no doy caro, pero... No, nada caro. O luego yo siento que estoy dando caro. Pero abajo, abajo, este, ¿cómo se llama? Ah, como en la parte de abajito de abajo. No, pues sí, este, uno de esos te sale veinticinco, o si es novedad, es también... Uy, ya, olvídate. Sí, entonces digo, ma, y vende, muy bien. Y qué bueno, ¿no? Pero... Pero dan más caro que yo, eh. Dan más caro que yo. Sí. También manejamos lo que es el vitalizador para pestañas. Ya saben, fortalece y... Este la... Y si la otra vez, ¿te acuerdas que nos dijeron que era buenísimo? Pero este, pero hay que ponérselo también. Fíjense, que es como Silvia, que se ponen el chupapanzas un día y luego ya en un año, pues ya no funcionó. Sí, de hecho, sí. Lo tenemos en un precio de diez pesos la pieza. Está genial, está muy bonito. Y la verdad es que una chica que traía unas pestañotas, decía que usaba este. Y están muy bien. El precio está bien. Y son de Kitty, ¿no? De, digo, de Melody. De Melody, Melody. Está muy bien. También manejamos lo que es el brillito. Está largo, ¿eh? Porque hay unos que son chiquitos. Está largo. De Sanrio. Y esta ya saben que es como goma. ¿Cómo se les llama? Silicón. Goma. Sí, es de silicón. En un precio, la serie de seis en cuarenta pesos. Ay, miren. Y eso sí lo dan como en veinte. O sea, yo digo para que vean que sí hay como... Ganancia. Ganancia. Estas están bien preciosas también. También manejamos lo que es el delineador de Sanrio. La serie de seis igual en un precio de treinta y cinco pesos. Oh, dale, esto es un ver bien. Pero, ¿qué es delineador? ¿De colores o negro nada más? No, sí, es de colores. O sea, así como viene la... Ah, sí, es como la... Ay, se ve metálico. Ay, mira, ya es metálico. Me encantan los metálicos. ¿Cómo me? Es que me gusta, le digo que todo lo que brilla. ¿En un precio de qué ya se ve treinta y cinco? En la serie de seis en treinta y cinco. Ah, ok, ok. También manejamos lo que es el llaverito de Melody. Ay, ese sería lindo. Ya saben, para el llaverito o para la mochila. Es perfecto para las niñas. Tenemos la serie de seis. Miren qué bonitas, ¿eh? Hasta la cabecita se ve bien linda. Tenemos la serie de seis en un precio de cincuenta pesos. Ay, sí. Y les digo, todo eso que es novedad, pues, le llama mucho la atención. Ah, sí. Luego a veces caldé. Sí, aún no. Ahora las jovencitas, mucho más. Sí. También manejamos el polvo de hadas. Miren, es líquido en spray. Y son tonos, pues, aperlados como tornasol. Ay, eso también, ¿verdad que te dije? Sí. Quiero llevarme una. Y tenemos la serie de cuatro en un precio de cincuenta y cinco pesos. Ay, esto es súper bien porque el bote es grandecita. Sí, es grande. Aparte, ¿qué les iba a comentar? Este, ay, son así como, es que no podría explicarlo. Son tornasol. Sí, ¿no? Se ve como tornasol. Y todos son diferentes. Pero quiero yo pensar que, pues, en sí te da el brillito nada más, ¿no? Sí. Sí, tú tienes acá un montón de brillo. Sí, de hecho. Porque yo me encanta que ahorita en el sol te brille. Pero no estaba el sol, princesa. Sí que se apagó un poco, ¿verdad? Ajá. También manejamos igual el polvo de hadas en líquido. Ajá. Pero es la serie de seis, igual en un precio de cincuenta y cinco pesos. Y está muy bueno porque incluso también te lo puedes poner como un ruborcito. Ajá. Sí, es lo que te iba a decir, que estos son como tonos más cobrizos y son como más para tu ruborcito o incluso como si fuera, este, el iluminador, ¿no? Ya ves que luego te pones café. Ese tipo de cosas así me gustan, chica. Y cuándo está, perdón. La serie de seis en cincuenta y cinco pesos. Igual. Y si se callan. Igual. Pero no. Entienden, ¿no? Panejamos también. Ay, mira esa cosa tan bella. Es un brillo, es llaverito. Ay, está bien precioso. Igual para la mochila o las llaves, pues queda perfecto. Sí. Y pues es de silicón. Es de silicón. Sí. Ay, sí, miren, eso se ve bien bonito. Ay, se los juro que está bien precioso. Y el cuerpecito. Ay, no. Está bien bonito. Ese también es mágico, ¿verdad? Eh, sí. Sí, también es mágico. Y tenemos la serie de seis piezas en cincuenta pesos. Ay, este. También manejamos lo que es el. Sí, en precioso. El chochito. Es brillo con glitter de corazoncitos. Ay, es que a lo mejor no se alcanza. Sí, sí se alcanza a ver. ¿Y eso tiene una finalidad o es como para jugar? No, nada más es como para jugar, ¿no? Yo digo, porque hay muchas cosas que traen como muchos chochitos. Es que más que nada por los, este, las niñitas, ¿no? Yo sé. Sí, la serie igual, de seis piezas en un precio de cincuenta pesos. Está largo y está muy bonito. Es que son cosas, este, como que no, bueno, yo no las he visto. No, no, no están en todos lados, no. Ya vi otras preciosas, esas preciosas. Sí. Sí, miren, también manejamos el labial mágico. Ay, pero el paquete está precioso. Y es de silicón también en los sectores. Ah, igual es de silicón. Es como una cápsula grandecita. Sí, pues ya saben, cambia dependiendo al pH. Y pues no porque. Un roso de rock. No porque a veces vean, pues, que es verde. Ya. Pues quiera decir que. Yo vi un video donde una chica dijo que es que como le habían vendido uno verde. Y le dice la chica, es que no es verde, es que es mágico. Pero se ve enojado. Y yo, es en serio. Pero sí, pues todos son como que suelen ser mágicos, ¿no? Sí, la serie de seis en un precio igual de cincuenta pesos. Ay, pero están bien bonitos. Están muy bonitos. Y es de silicón todos los sectores. A mí miente, lo de abajo está bien precioso también. Sí, también manejamos lo que es el rimel y delineador. Y es de la 36H. Ah, no, está bien bueno. Es de una. Y pues de conejito, mira. Sí, lo llevas en tu bolsa y ya te das ahí una manita de gato. Esta la tenemos en un precio de doce pesos. Ah, no, no, no. Están en seis pesos cada, por ejemplo, cada de estas. ¿Seis? ¿Que ya doce? A doce pesos. Pero miren, trae unos conejitos. Sí, trae unos conejitos. Les digo, yo no soy fan del maquillaje, pero ahorita estoy viendo y quisiera hasta hundarme todo. También manejamos en el apartado de ropa, pues los calcetines de algodón. Vean, noventa y cinco por ciento algodón. Ajá. En un precio de setenta y cinco pesos. ¿Seis? Y la bolsita tiene diez piezas. Bueno. Y ya vienen con su ganchito como para que los pongamos en nuestra. Puta que lo estoy viendo, me gusta que viene amplio. Porque hay veces que no llega, bueno. Ayer uno tiene fiel de tamaño. Pero, pero es seco, o sea. Pero hay unos que vienen así y luego digo, o sea, sí estiran, pero pues ya. Ah, sí, ya, ya. Tienen ese piezo marcado. Sí, sí, como es esto. Y si es de algodón, sí. Ah, sí, ya tocalo. Sí. Sí, sí, sí. Y está, ah, está largo. Porque hay unos que te quedan aquí. Ay, cómelo. Pues sí, parece uno de bebé el calcete. Anda, no, está muy bien. Muy bien. Les recordamos que setenta y cinco pesos la bolsa de diez pares. Siete cincuenta, está muy bien. También manejamos el bikini para damas. De algodoncito. De algodón. Ajá, en un precio de noventa y cinco pesos. ¿Noventa y cinco? Ajá, doce piezas. A ver. Es que deberíamos preparar. Siete con noventa y un centavos. Ah, ve, está muy bien. No, está muy bien. Estamos bien manejamos. Y estoy viendo que es dos XL. Sí. Ah, le metes. Son tallas grandes. Tú sí entro ahí. No, yo soy tres. Así es, chicos. Ya, por la mano. También manejamos lo que es el conjunto de topsito y boxer en un precio de treinta y cinco pesos. Ah, le metes. Y pues tenemos tonos, nos llegaron tonos fluorescentes. Ah, sí, porque este es como un rosita neón. Y aunque no lo crean, están amplios. Este, por lo que digo, es nuestra amiga y anteriormente nos, este, nos vendían. Ajá. Y de verdad que nos queda, o sea, no tenemos el topo así. Esbelto. Ligero. Y la verdad es que nos, este. Sí, miren que Silvia sí cabía a su corpiñito ese. ¿Verdad que sí? Y miren que sí trae, ¿eh? Sí cabía bien. Ay, humildemente. Ah. Pero, este, imagínense treinta y cinco pesos. Está muy bien. También manejamos lo que es la bata. Ahí están mis patas. Tenemos de personajes. Ay, es que ese Pikachu está muy bonito. Y estoy viendo que es doble vista, ¿eh? O sea, bueno, por atrás y para adelante tiene muñequito. Ajá. Sí, miren, tenemos en, pues, son variados. La verdad que. De conejito. Conejito. Del lozo. El lozo está de mama, sí. No sé por qué. ¿Qué va a salir? ¿Algo del lozo o qué? No sé. Pero miren qué amplia se ve. Las que son amantes de... No, ahí sí cabía uno bien. Sí, ahí sí cabía más. Y las tenemos en un precio de cuarenta y cinco pesos. Una, le está súper bien. Está muy bien. Ay, ese Pikachu se ve muy chido. Sí, está muy bonito. Bueno, hasta la Kitty se va a juntar. Le digo que yo no. A mí me gusta mucho la Kitty, pero, pues, veo varias cositas y digo, ah, pues, sí. Y miren, por ejemplo, el maniquí, pues, da un aproximado de la, este, ¿cómo se llama? Sí, de una persona, ¿no? De la rodillita. Ajá, le llevan la rodillita. Y le digo que sí están amplias. No están pequeñas. No. De por sí el maniquí no es tan delgado, ¿eh? No, es que yo no sé si están en una cosita así, ¿qué dices tú? Y, pues, como ven, chicas, por el momento, este, esperemos que nos haya pasado algo, pero si no, es como lo pueden ver en su catálogo. También aquí el chico nos comenta que, este, vas a hacer un grupo, ¿no? Sí, vamos a hacer un grupo, pues, especialmente para los seguidores que vienen de parte de Silvia. Y, pues, ya saben, envíennos un mensajito. Y también si comentan que, pues, vienen de parte de Silvia, pues, recuerden que les vamos a hacer el precio de mayoreo a partir de una pieza. Ay, está muy bien, ¿no? Te mandamos mensaje en este numerito, ¿verdad? Sí. Sí, en ese numerito. Está muy, muy bien. Y les digo, hacen, este, envíos por correos de México. Este, te pueden apartar una semana tu... Tu mercancía. Tu mercancía. Entregas personales, porque de verdad sí está más retirado. Es de 50 pesos. Y, pero, miren, te las llevan hasta el autobús y sale tu autobús. O, igual, estación Lagunilla, Metro Indios Verdes. Está muy bien, ¿no? Ajá. Y, este, ¿qué más? Ah, sus horarios de atención, chicas, es de 9 a 7 p.m. Luego, la verdad es que nunca... No, respetamos. Respetamos. Pero, pues, bueno, hay que comentárselos que es de 9 a 7. Y, de verdad, este... Se los juramos. No debemos jurar, pero se los grabo. Son súper confiables. Denle también la oportunidad. Porque, este... Pues, así como también le sugeríamos, oye, ¿por qué no te grabamos todo eso? Porque ya tenía tiempo que no... Y nos pusimos a pensar, oye, ¿pero por qué no le hemos grabado? Sí, es nuestra amiguita y hemos grabado, de verdad, muchos locales que no, este... Que incluso hay locales que ni siquiera, este... Como que ni nos... Ni nos fuma. Ay, qué tristeza. Casi, casi. Pero, bueno, sí es cierto. Hay que apoyar a nuestras amistades. Ah, sí, comprar... Bueno, ya del giro que sea, comprándoles o algo así. Porque, pues, eso también, este... Nos ayuda, les ayuda y todo. Entonces, este... Nos vemos en otro, este... Ah, pero para envíos tienes mínimo de... Ah, no, aquí dice sí mínimo de... Primero la que dice que deben de leer y no leer. Y no leer. Entonces, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo y muchas bendiciones, chicas. Y, pues, este... No olviden seguir también en sus redes sociales. Porque andan ahorita muy activos. Que es en TikTok. De todos modos los voy a poner, este... En la descripción del video, acuérdense. Entonces, gracias y bendiciones, chicas. Gracias.